Hola Gamers, esto es RetroJunk, hoy vamos a ver un artículo legendario, este artículo nació para el Nintendo 64 y nació en 1999 en el mes de abril, llegó a América para febrero del 2000, este artículo es también conocido como el NUS019 o también conocido como el Transfer Pack, que es el Transfer Pack, es una unidad de lectura que iba conectada a nuestros controles de Nintendo 64 en el jack de comunicación, que es este jack que tenemos aquí atrás, aquí iba nuestro aditamento y este fue creado en sí para poder pasar información a nuestros juegos de Nintendo 64. Cuando crearon este aparato, era la idea conectar la Game Boy Camera, que ya la he mostrado anteriormente, y que tomara fotografías de nuestras caras y poderlas pasar al juego de Perfect Dark en un editor de personajes, así le podríamos poner nuestra cara a los personajes de Perfect Dark. El problema fue que fue demasiado trabajo, no lo alcanzaron a tener listo en Japón y decidieron desechar la idea. En cambio con esto decidieron lanzar el aparato en el Pokémon Stadium, que salió en la misma fecha que les comenté, tanto en el 1999 en abril en Japón, como en el 2000 aquí en América. Kai mencionó algo también muy interesante, el aparato fue creado desde 1998, dando la idea para no de Perfect Dark, pero pues no se pudo, ¿no? Lo agregaron en un paquete que venía con el Pokémon Stadium y agregaron una característica especial, que era una habilidad que se llamaba Pokémon Tower, donde podríamos jugar a nuestros cartuchos de Game Boy, ahora sí que a nuestro cartucho de Pokémon, aquí tengo un Pokémon, podemos jugar a Pokémon en, ahora sí que en nuestro Nintendo 64, ¿no? Haciendo como la habilidad que hacía el Super Game Boy, pero solamente en este juego, porque se podría decir que metieron en el cartucho de 64 una especie de emulador para poder correr el juego. Ojo, no se pueden jugar otros juegos de Game Boy en esta, ahora sí que en este Jack, ¿no? Solamente este. Otros de los juegos, por ejemplo, el Perfect Dark le regalaba un mapa extra y trajes alternativos a los personajes, además de un traje que era el traje Steel, que es un traje, ahora sí que transparente, más bien incoloro, el cual no se hace invisible, ¿no? Entonces, este fue realmente, como lo dije, no es lo que era el Super Game Boy, sino que más bien es como lo que vendría siendo el cable de comunicación que se creó después para la GameCube y el Game Boy Advance, ¿no? Era más o menos vapor esa línea. Y pues, fue un item, pues realmente no fue tan caro, no te vayas con la finta si lo ves próximamente y lo quieres comprar, no es un item caro, ni lo debe de ser porque hay cientos y cientos, simplemente el Pokémon Stadium 1 y 2 traían uno a fuerza, y en Japón el 3 también lo traía. Entonces, que sí que hay a montones, así como hay cartuchos, hay montones de estas cosas, no son raras, no vayas a pagar una función. Y pues, esto fue el Transfer Pack para el Nintendo 64. Cabe mencionar, por último detalle, que solamente nueve juegos fueron, ahora sí que, los que se podían utilizar en ambas, ahora sí que tanto en el Nintendo 64 como en nueve cartuchos de Game Boy, fueron los que podían, y uno de ellos era la Game Boy Camera, ¿no? Pues bueno, esto fue Transfer Pack para Nintendo 64, esto es RetroJunk, los veo la semana que entra. Adiós.